El alcalde de la línea, Juan Franco, ha afirmado que el futuro pacto para la gobernabilidad de la diputación tiene que ir más allá y ser transversal, recordando que también serán decisivos para la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar, que tiene competencia en materia de aguas y residuos. En una entrevista en Canal Sur Televisión, Franco ha insistido en que entre Partido Popular y PSOE pactará con el partido que ofrezca más para la ciudad, ya que es de sentido común, señalando que la línea tiene unas necesidades imperiosas en muchísimas materias, y ha añadido que tiene que ser un pacto transversal, es decir, tiene que ir más allá de lo que es la diputación. Tras las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, la diputación provincial la ganó en número de votos el Partido Popular, aunque consiguiendo 14 concejales, que son los mismos que obtuvo el PSOE como segunda fuerza más votada. Por su parte, la línea 100% obtuvo dos diputados, por lo que la llave de la gobernabilidad para la mayoría absoluta, que son 16 diputados, está en su mano. Lo primero que vamos a tratar son nuestros problemas. Eso está claro. Entonces, en diputación, creo que el pacto con el Partido Socialista ha sido bastante satisfactorio y, bueno, nos encontramos con otra situación y tendremos que saber gestionarla. ¿Por qué nos vamos a decantar? No lo sé.